Buen día amigos, hoy es un día maravilloso para sonreírle a la vida y para hacer marquetería. El día de hoy vamos a hacer un mosaico partiendo de esta idea, cubos y triángulos. El primer paso es cortar filetes de tulipé negro, tulipé azul de 2.5 milímetros y una tira de cebrano de 10.5 milímetros que nos daría un total de 16 milímetros. Vamos a cortar los filetes de tulipé negro a 2.5 milímetros. 1 2 Ahora voy a cortar los filetes de tulipé azul igual a 2.5 milímetros. Lo deslizo suavemente y corto. Con mi escantillón lo mido. Lo deslizo suavemente y corto. Y así voy cortando cada uno de mis filetes hasta tener 7 son los que voy a cortar. Voy a cortar las tiras de cebrano a 10.5 milímetros. Voy a cortar los filetes de tulipé azul igual a 2.5 milímetros. Ya tengo unida cada una de las tiras, tulipé negro, cebrano, tulipé azul. Tiene que ver un orden. Tengo aquí una línea recta y tengo cortada una línea, una inclinación de 60 grados. Ahora el siguiente paso es cortar a 16 milímetros. Vamos a cortar otra. Ahora vamos a separar una a una. y tenemos un rombo. Separamos otra. Tenemos tres piezas. Ahora vamos a, según nuestro patrón, hacia el interior, el azul. Tenemos un cubo perfecto. Seguimos cortando cada una de nuestras tiras a 16 milímetros, para tener las tiras necesarias para los rombos que requerimos para formar cubos. El siguiente paso es cortar los triángulos. Para cortar los triángulos requerimos sacar tiras de 9 milímetros. Miren, se mide de aquí a aquí. 9 milímetros. Vamos a cortar las tiras para los triángulos a 9 milímetros. MAPLE. Una pieza. PADUC a 9 milímetros. Lo revisamos suavemente. Délicemos. Vamos a cortar otra más. Otro más cepado Ahora Raíz de en lugar Bien, vamos a cortar nuestros triángulos ahora Aquí tengo una inclinación Esta raíz es una inclinación De 30 grados Y voy a empezar a unir Mis tiras Con masking Marqué la inclinación para unir las tiras Para que no desperdicien material Por ejemplo, si uno ordena así esto Todo esto Cuando uno corta es desperdicio Entonces tenemos que Ir acomodando las tiras Dependiendo la inclinación para desperdiciar El material Menos posible Una más Así unimos Nuestras tiras Hasta formar una sábana Ya tengo armada mi sábana de tiras Para los triángulos Si se dan cuenta Si yo hubiera iniciado Arrumando Así mis piezas Tendríamos todo esto De desperdicio La inclinación es nuestra guía También Para acomodar Cada una de las tiras Ya tengo mi inclinación De 30 grados Ahora voy a cortar Voy a cortar la inclinación Bien Tengo mi inclinación Ahora voy a cortar los triángulos Confirmo mi inclinación De 30 grados Está correcta Ahora Ahora hay que cortar Para formar el triángulo Tenemos que cortar A 30 grados De nuevo Bien Vamos a cortar Los triángulos Si recuerdan Teníamos armada Así nuestra sábana Y Teníamos un corte De 30 grados Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es separar Cada una de las piezas Y colocarlas De esta manera Aquí tengo Una línea recta Y aquí tengo Mis 30 grados Entonces Voy separando Uno a uno Y los voy acomodando aquí Esta es una especie Esta es una especie De De tope Que tiene 30 grados Colocamos Otra así Bien Ya tengo Armada una pequeña sábana Inclinación De 30 grados Y ahora Pongo mi cuadra Igual A 30 grados O en este caso Voy de esta esquina A esta esquina De la base Voy a cortar Voy a cortar Y tengo Mis triángulos Ya tenemos Nuestra inclinación De nuevos 60 grados Lo que hacemos Es separarlas Y volverlas a invertir Para seguir cortando más Para que sea más rápido Hay que hacer la sábana Más grande Para obtener más triángulos En cada corte Vamos a iniciar El armado Ya tengo mis clubos armados Triángulos de Padú Triángulos de Mapple Y triángulos de Nogar Aquí Tengo colocado ya Mi primer cubo Filete Filete negro Con Padú Lo unimos con Maskin Y ahora Padú Padú Ahora me dice Que en el filete negro Va uno de Mapple Junto al Padú Unimos con el Maskin Después me dice Que aquí donde no hay filete Va un Nogar Continuando este Nogar Con este otro Ahora Mapple Junto al Nogar Ahora Mapple 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 Ya lo tenemos Armado Bien Vamos a armar Colocamos el primer triángulo Aquí Ahora Tiene que coincidir Nogar con Nogar Colocamos el otro acá Y ahora Mapple Con Mapple Ahora Nogar Con Nogar Y Mapple Seguimos avanzando Seguimos avanzando Colocamos uno Más aquí Ahora Otro Nogar Y Nogar Bien Ahora Colocamos uno aquí Mapple Con Mapple Y Paduc Con Paduc Ahora Nogar Con Nogar Y Mapple Con Mapple Y Ahora Nogar Vamos a recortar El otro lado Ahora El otro lado He concluido con el video de hoy Esperando que haya sido de su agrado Es una sábana En forma de rombo De cubos y triángulos Suscríbanse al canal Compartan con sus amistades Estoy muy agradecido De compartir con ustedes este video Gracias Gracias Infinitas gracias Y un excelente día Y un excelente día Gracias por ver el video